Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Barcelona Seguimos aquí en el mercado de invierno después de ganar al Atlético de Madrid en la Liga, al Valencia Por 5 goles a 1 en la Supercopa de España y hoy tenemos precisamente la final de esa competición Además de eso, pues bueno, estamos negociando alguna cosita por ahí, Reguilón, a ver si puede salir También Erick García, 50 millones o 60 por él, me parecería una absoluta locura Y lo firmaría ahora mismo Y bueno, pues fichajes de momento nada, fichajes de momento nada Si sale Erick García, pues a lo mejor hay que irse a por algún jugador A lo mejor podemos ir a por el Rillén de Gerard Piqué, que está por ahí Bueno, pues podría ser, podría ser, pero ningún fichaje importante ¿Qué es el Atlético de Madrid tan preocupados? No, no creo que esté, bueno, sí, no sé A ver, nos hemos enfrentado dos veces Y han perdido las dos Pero esto es una final, puede ser diferente Puede el Atlético de Madrid tener el día por lo que sea y puede jodernos Por supuesto, las finales, vamos a ver completa Además de poder intervenir, como siempre sabéis En caso de yo ir perdiendo, podría entrar a igualar el resultado No va a hacer falta, porque vamos a ganar Porque Messi está a tope y quiere ganar también esta competición En cuanto a cansancio, más la voy a ir en el lateral un poco Y ya está, lo demás está todo bien ¿Araujo o Suma? ¿Suma o Araujo? Hay que decir que Araujo se la lió bastante Joe Félix Se la lió un par de veces Joe Félix, así que vamos a dejar a Suma Vamos a dejar a Suma Me fío un poquito más en este punto A la larga, Araujo va a ser el titular, que no quepa duda Chicos, pues en el guano metropolitano, mira, jugamos en casa del Atlético Ese estadio neutro, ¿no? Pero justo ha tocado el estadio del Atlético de Madrid Chicos, Barça Atlético de Madrid Final de la Supercopa de España Vamos a ganar esta competición Que sería el primer título, ¿eh? Sería el primer título de la serie Barça Atlético de Madrid, vamos al lío Otra vez las equipaciones, tío Bueno, contra Valencia era peor Aquí se diferencia algo más Vale, pues venga, vamos a ver qué tal Qué tal está esto Ojo que empezamos con mucha velocidad del juego Viene Messi, viene Messi Messi con Cargo Soler Ahora es Frenkie de Jong con Ansufati A ver Ansufati que es la La va a sacar a un centro, pero La contra de la Atlético de Madrid Vale, la Atlético de Madrid sobre todo peligrosa la contra Con Boadou y con Joe Félix Uff, cuidado ¡Los rebotes, tío! ¡Los rebotes! No sé quién han tirado Si ha sido Paquetá o Saúl Porque los dos acaban en nueve Uno de los dos ha sido el que ha tirado de primeras Y Marcos Llorente ha marcado el rebote a puerta vacía Empieza ganando al Atlético de Madrid Acaba de empezar esto, ¿eh? Acaba de empezar Tranquilos Tranquilos, acaba de empezar Viene Messi Messi con Fernández No, Messi Ya salva a Black Venga Venga que ya empieza salvando a Black Ese rey máctil El correo ha sido Messi también Pero arriba Tenemos ocasión Eso es importante Eso es importante Viene Carlos Soler Balón para Memphis Al palo corto Yo creo que casi sin ángulo Marca el empate Venga, joder, tío Hemos marcado muy rápido Hemos marcado bastante rápido Estábamos llegando Llegando Y ha caído el gol Importante controlar esas contras del Atlético de Madrid Repito Viene Memphis Apertura para Ferran De nuevo Memphis Busca el espacio Deja para D Memphis con Renquidellón El disparo de Ferran Con la izquierda Lo sacáis Ya no Black a corner Renquidellón Que lo va a poner en juego Mal centro Bastante mal centro Bueno, lo metemos ya en el minuto 30 de partido, chicos Carlos Soler Que viene para Messi Que estaba solo Black Le ha sacado Black 7,7 de evaluación Black, chicos Va subiendo Va subiendo Black Va subiendo Venga, Black Sigue liándola por aquí Viene Memphis Aguantaba ahí de espalda Ese disparo que se ha acabado Ha sido muy forzado Y ojo a esta contra Reguilón, Reguilón, Reguilón Reguilón ¿Qué hace? Reguilón, ¿qué hace, tío? Si ya había ganado el balón Menos mal que ha recuperado ahí Frenkie de Jong Y ahora Sufati Que se tira el balón al largo Por favor, tranquilidad Por favor Calma Calma Esas pérdidas de mierda Salva a Ter Stegen Casi acababan con gol en contra Esas pérdidas de mierda, tío Pérdidas más estúpidas, tío De verdad, Reguilón Que había ganado el balón Después a Sufati Que se la tira el largo Y la pierde Saliendo Marca, le digo Marca a Boadu No es ley del ex Porque Boadu no ha jugado en el Barça Pero Si es ley del ex Conmigo Si es ley del ex Conmigo como entrenador El disparo de Vale, lo sacó Yano Black 7,9 de valoración Chicos Está siendo el mejor del partido Está siendo el mejor del partido Yano Black Chicos 1-2 Estamos perdiendo al descanso Primero gol de rebote El segundo Después de haber tenido ahí Varias pérdidas bastante estúpidas No sé Es que eran pérdidas evitables Muy evitables Pero hemos llegado a nosotros, tío Y creo que podemos marcar otro gol Si Black no quiere tener el partido de su vida Claro, ese balón en el Atlético de Madrid Viene ahora Reguilón Con Carlos Soler Carlos Soler Vaya disparo de Carlos Soler Al palo, tío Venga, los palos, tío Venga, ahora los palos, tío Black y los palos Hola, aquí los palos Los palos y Black Viene Carlos con Messi Hola Con el Lo voy a poner frente a ellos ¿Sabes? El rechace para Carlos Soler es Kurt Suma Que no sé qué ha hecho ¿A quién se le ha querido pasar? No lo sé No lo sé No lo sé Suma No lo sé ¿Qué haces? No sé qué haces Hola Atlético Centro de Marcos Llorente Cuidado que se pase eso Terceguen, hijo ¿Por qué no me ha cogido? No lo sé No sé Empieza a no gustarme esto, eh Empieza a no gustarme esto, eh El Atlético no está teniendo suerte Para nada, eh Para nada Cuidado que viene el centro Cuidado que viene el centro Cuidado Terceguen Apertura para Ferran Vamos a ver Porque en el 70 puedo entrar, eh Voy a entrar ¡Viene Benfis! ¡Viene Benfis! ¡Oblak! Es que Oblak me está tocando los huevos ya, eh ¡Pues 70-0-0! ¡Madre mía! No podía clavarlo más Eh... Pues chicos Oblak me está tocando los huevos, eh Oblak me está tocando los huevos Oblak me está tocando los huevos ¡Viene Benfis! ¡Benfis! ¡Vamos! Ahí el pase para Ferran Torres Y el empate a dos, chicos Recuerdo clase mundial Y empatamos un partido Que deberíamos estar ganando Acabo de empatar un partido Que es que deberíamos estar ganando Pero Está Janoblak hoy Janoblak hoy Está en modo Modo Leib Yassin Modo Yassin Más Oliver Kahn Más Manuel Lohier Más Iker Casillas Está en ese modo ahora mismo El señor Janoblak ¿Puede cambiar a alguien más? Sí Vamos a cambiar a Vamos a sacar a Dama Vamos a sacar a Dama por Ansu Y voy a sacar a Guamellaga arriba Vamos a sacar a Guamellaga arriba Voy a sacar a Polvor arriba Porque estamos en empate Es que estamos en empate Acabo de marcar, ¿vale? Pero es que estamos en empate No estoy ganando el partido Bueno, es que llevamos el doble de tiros De Atlético, tío Llevamos el doble de tiro Y nuestros jugadores no hacen tiros de mierda ¿Sabes? Es que Carlos le ha tirado uno al palo Oblak ha salvado Dos, tres goles Y ojo, porque quedan diez para el final Estamos empatados con el Atlético de Madrid No me gustaría ir a la prórroca No me gustaría ir a la prórroca Ojo, esta de la Dama Que he jugado la Dama Y ha fallado solo Esto es lo que tiene la Dama, ¿no? Una velocidad increíble Pero después de la definición Pues... Pues habrá veces que marque Que ha marcado Y habrá otra vez que falle Esta que estaba solísima Vale, chicos Quedan cinco goles al final Pero todavía creo que vamos a tener uno más Ojo, esa Vale, recupera a Guameyang Valde Carlos Para Frenkie Carlos de nuevo Ay, ese pase de Guameyang, hijo Recupera a Dama Recupera a Dama Deja por a Ferran Ferran, Ferran A Dama Traore Tres a dos, chicos En el noventa Marca a Dama Traore Que ha revolucionado el partido Con su salida Y yo voy a entrar ya Pues a aguantar el resultado Y a ver la aceleración del título Por favor Quiero ver la aceleración del título Porque va a ser nuestro primer título Y nos lo va a dar A Dama Traore Con ese gol Que ha marcado En el noventa Pues muy bien, tío Pues muy bien Pita, pita Eh Venga, venga Oye, que no pita Oye Oye Que no pita, tío Que está el tiempo cumplido ¿Qué pasa? Ganamos tres a dos Alérico de Areis, chicos En la final de la Supercopa de España Con un gol Intervenido Es cierto Pero al final En simulación Han sido dos y dos En simulación Han sido dos y dos Y vamos No me voy a dejar de decir Que no hemos merecido ganar este partido Porque lo hemos merecido Bastante Bastante Delegran los jugadores Va a subir Ter Stegen Como capitán de nuestro equipo A levantar Ese título Esa Supercopa de España Que es el primero De esta serie Me alegra Me alegra, tío Es el primer título Que ganamos en la serie Joder, tío Estamos bien, tío Estamos bien Estamos haciendo las cosas bien Primer título en juego Supercopa de España Ganado En la liga Líderes En Champions En octavos Pasando líderes También En esta serie Levantando la Supercopa de España Que es el primer título Como decía Que ganamos Expected goals 4 con 4 A 1 con 8 Bueno Los números Hablan por sí solos ¿Vale? Los números Hablan por sí solos Vamos a ver Que nos cuenta Me gustaría La prensa Tonterías ¿Cómo sentís ahora Que habéis ganado el trofeo? Pues muy felices Pero es que esto Acaba de empezar ¿Sabes? Es que estamos en pleno No es el final En temporada El equipo Lo habrá marcado Gol de triunfo En los últimos 5 minutos De hecho Fue en el 90 Fue a Dama Traoré Joder Qué grande, tío La suerte no tuvo nada que ver La verdad Hemos sido bastante superiores Al Atlético Llorente ha sido Uno de los mejores jugadores Del rival Llorente ha marcado Un gol de rebote Gracias de nuevo Por su tiempo Llorente ha marcado Un gol de rebote Es lo que hay Bueno chicos Campeones de la Supercopa de España Lo que nos abría las puertas De la Copa del Rey Donde nos ha tocado el Getafe Me habría gustado otro equipo Me habría gustado un equipo de segunda Básicamente Porque hay muchos equipos de segunda todavía De hecho Espérate ¿El Getafe está en segunda? No, no No está en segunda Bueno, casi Parece que va a descender Pero no, no está en segunda Está en primera Bueno, pues nada Nos ha tocado el Getafe, chicos Igualmente haremos Haremos bastantes rotaciones Porque entiendo que Les debemos ganar Con los suplentes Bueno, a los que no sé Si voy a ganar con los suplentes Es el Athletic Club Que es equipo Que ahora mismo Está en posiciones europeas Que nos ganó Nos metió un 3 a 1 En el partido de vida Y que entiendo yo No me vais a ganar No me vais a ganar No me vais a ganar Me niego No, no, no Es que me niego Me niego ¿Ganaréis esta vez? Pues lo vamos a intentar ¿Poseguiréis acabar con la mala racha? Es que no sé de qué mala racha me hablas Hijo Siempre estamos jugando A las mismas tonterías Tío Solo a la verdad De presa por la moral De los jugadores Si no es que no haría esto Es que no tiene sentido A las preguntas Es que la mitad de preguntas Que te hacen no tiene sentido Te hacen 3 preguntas Pues de las 3 A lo mejor una tiene sentido A lo mejor Hay veces que ni siquiera una En fin Vamos a ver Para este partido ¿Qué? Pues va a haber Va a haber movimiento Para este partido Va a haber movimiento Va a jugar Eric Eric García Va a jugar Eric García Va a jugar Pedri Arriba está más o menos bien A ver la Ferran Que sé que está más cansado Memphis y Anso Fatih Están bien Me lleva Braithwaite Me parecería de coña Pero ahora mismo Braithwaite Puede entrar en la convocatoria Es verdad que no estaba inscrito En la primera mitad de temporada Pero también es verdad Que se han caído jugadores O en Belé Es que solo Solo con que pensemos en uno Ya puede entrar Braithwaite A jugar Braithwaite a la convocatoria También Busquets Y me voy a llevar A Orbat y a Sierra Sinceramente Antes que poner Antes que poner a Martín Braithwaite Entiendo yo que pondré A Orbat o a Sierra La verdad Y Yilmour Podría poner a jugar a Yilmour Vamos a poner a jugar a Yilmour Tío En lugar de Frenkie de John Yilmour No le estamos dando Mucha bola Pues venga Que juegue ahí un rato El chaval Por lo demás Creo que está todo listo Todo preparado Hemos hecho rotaciones Y al partido Chicos Contra el Athletic Club En el Spotify Camp Nou Queremos ganar Quiero venganza Después de la derrota De la ida Que bien Ay Adama Hijo Con tirarla afuera Vamos Que golazo Este con Memphis Dejándola Para Carlos Soler Por fin Marca gol Poder al palo Tío Que pesados Con los palos De verdad 1-0 Yo no De verdad que no sé Cómo vamos 1-0 Vamos 1-0 Porque tenemos a Adama Que no es muy buena La definición Y Unai se me ha sacado Algunas Hombre Unai Qué bien Adama Qué bien Adama Tío Qué bien Adama Tío No tires No tires Pero es que es muy bueno Consiguiendo Esas superioridades Tío Tiene una potencia Increíble Y le ha regalado El gol a Memphis Vámonos Ahí está Tío El gol de Memphis Otro más A pase de Pedri Qué bien Qué bien lo ha hecho Ahí Memphis Tirándose ese balón En largo Para superar Al defensor Hat-Trick Bueno Marca Atleticlub Gol 4-1 Bueno chicos Se acabó el partido Le hemos metido 4-1 Al Atleticlub Que ha tenido Una oportunidad de gol En el 84 Y lo ha metido Somos bastante superiores A este equipo Si perdimos en la ida Fue Única Y exclusivamente Por la simulación rápida No hay más historia Porque es que son Muy superiores a este equipo Que son muy superiores Que no es que Hayamos ganado los 0 Así justito No, no, no Que le hemos metido 4 Y podría haber sido 5 o 6 Y Adama llega a estar más acertado Pero bueno Ha estado Ha estado bien Ha estado bien chicos Memphis Que sigue Que sigue a tope De hecho Ahí está Máximo goleador ya en liga Del equipo Con 11 Solo a uno de Vinicius Que Vinicius se ha caído bastante Porque llevaba 10 goles Hace como mucho tiempo Y ahora solo lleva 12 Pues mira Depay Memphis Probablemente Puede acabar Pichichi Puede que acabe Pichichi De la competición Bueno chicos Este fue Morbat Cedido al Kiresun Sport Lo he sacado a jugar unos minutos Pero bueno Da igual Tampoco ha hecho gran cosa Y aquí La La chica se quiere llevar A Eric García A ver Está pagando 56 Si me paga 60 Yo ya No sé Yo ya No sé Le regalo algo Le regalo a un jugador O algo Para compensar Yo que sé Me están pagando 60 millones Por Eric García Me están pagando 60 millones Por Eric García Es que yo Digo Eric García Porque creo que En catalán es así ¿No? Eric García Lo llaman así Eric García En catalán Bueno Eric García En español es García Que no Que no Que 60 millones Que es una locura Reguilón Se interrumpe lo de la Roma No sé cuánto había pedido Había pedido bastante Había pedido bastante Es diferente situación La de Reguilón Reguilón es un jugador Que bueno Estoy abierto a venderlo Pero más en verano Que ahora en invierno Lo de Eric García Es el cuarto central De la plantilla Si lo vendo Por 60 millones de euros Es que me pareciera Una locura El cuarto central De la plantilla Recuerdo Cuarto central De la plantilla Y podemos venderlo Por 60 millones de euros Bueno chicos Hay partida contra Osasuna Antes de la Copa del Rey Como comprenderéis En la Copa del Rey Van a jugar los suplentes Que juegan aquí los titulares Uy Por la mínima Gol de Leo Messi En una victoria Por la mínima En el Sadar Chicos Vale Me parece bien Y ahora sí La Copa del Rey Sin Eric García Vendido Por 60 millones Chicos Acabamos de estafar Al Alaccio De una manera increíble Es una estafa En toda regla Es que es una estafa En toda regla Es que no hay por dónde Cogerlo esto Acabamos de estafar Al Alaccio Yo no me voy a quejar Yo no me voy a quejar Lo más mínimo ¿Quién podría venir Al equipo? Podríamos ir a por Algún central Podríamos quedarnos Como estamos Sí Podríamos quedarnos Como estamos Transway Van de Ben Voy a ir ojeando aquí Alguno que otro Pero yo creo que Nos vamos a quedar Como estamos O si acaso Fichamos a Rillen De Gerard Piqué Ramiro Arias Podríamos fichar A Ramiro Arias Desarrollando Piqué Lo podemos ir desarrollando En el club Y confiar en que no pierda potencial Esa es Esa es más complicada Tiene 11 de valor Pues Se la colamos por 10 Tengo la sensación De haber perdido el tiempo Vamos a ver Como que Aquí es que Algunos se pegan Una fuada Es increíble Vamos a ver Tiene 11 de valor Y te estoy ofreciendo 10 ¿Cuánto quieres? 50 millones Es que a ver A ver A ver las fumadas Que se peguen aquí A ver cuánto quieren Por este Tutú Que estamos hablando De que tiene 11 de valor Y te he ofrecido 10 Que es que no 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 te estoy haciendo perder el tiempo Ni estoy ofreciendo nada de insultante Ni nada De eso raro 12 12 14 y un 20% 12 Y déjate de 20% 17,900 15 Venga Te pago 15 15 es buena cifra Venga 15 es buena cifra Venga Tenemos ahora Ahora vamos bien de dinero 15 millones es buena cifra Ojo que mide 2 metros Es zurdo Y es Ramiro Arias Es un Riyem Si no es el de Piqué No sé quién podría ser Pero vamos Yo diría que este de Piqué Atentos al potencial Hay que quedarse con el valor Que son 11 millones ¿Vale? 11 millones es el valor ¿Vale? Nos quedamos con ese dato Por si ahora les da por hacer alguna tontería Sé que no he guardado antes En negociar el contrato Pero es porque entiendo Que no va a pasar nada raro Entiendo yo Mira Viene a cobrar poquito Me gusta eso Me gusta eso Que cobre un poquito Me gusta que cobre un poquito Venga 30.000 de prima 3.500 de sueldo Venga Y va que chuta Ramiro Arias Fichado En principio Ya tengo entendido Que esto es el Riyem De llevar Piqué 11 millones Demuestra gran potencial Debería tener más Debería tener más potencial Si fuese el de Piqué Me queda ahora la duda Me queda ahora a mí la duda Bueno Vamos a entrenarlo como lateral Izquierdo Vamos a entrenarlo como lateral ¿Vale? Para que suba ese Rendimiento ofensivo Y bueno Pues acabamos de vender A Ari García 60 millones Y acabamos de fichar Un jugador Por 15 Que tiene 6 años menos Es verdad que tiene 6 puntos menos de media Pero de potencial Solo tiene Un punto menos de potencial Y me ha ahorrado 45 millones Está bien, ¿no? Yo creo que es un buen negocio Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que ha sido Un buen negocio Claramente Pues chicos Arias Ramiro Arias Nuevo fichaje del equipo Y en principio Pues no va a haber más movimiento En principio Nada más Llevamos 25 minutos Y hemos visto Partido de Atletic Club Vamos a ver este de Getafe Sí Vamos a ver este contra Getafe Chicos Con los suplentes Que lo vamos a preparar Ya de ya De hecho Ramiro Ramiro Llegas y debutas Ramiro Llegas y debutas Vale A Ramiro sí le voy a dar Más partidos De los que le he dado A Ari García Porque Si no va a perder Si no va a perder potencial Básicamente Bueno Y el more en la izquierda Porque el de la izquierda Es el que tengo asignado Que suba Que es Carlos Soler Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Braithwaite Por la izquierda Braithwaite O qué Todavía me queda Sierra Todavía me queda Sierra Que Sierra tenía buena pinta Sí Mejor Sierra Que Braithwaite La verdad Porque Braithwaite Es como Para qué Para qué voy a poner Braithwaite ahí Y a Guavellán Lo pongo a la izquierda Vamos a poner a Sierra Mejor a la izquierda Aunque Sierra sea Delante o centro Pero Vamos a intentar Tener un poco de gol Vamos a intentar Tener un poco de gol Que si no Puede que nos eche El Getafe aquí De la copa Getafe Barça en el Coliseum Alfonso Pérez A ganar Y a avanzar En esta primera ronda En la copa del rey Voy al palo Y el segundo Que parece que también Ha ido al palo Le ha acabado entrando Marca Sierra Marca Sierra Marca Sierra Pero bueno Descanso No está siendo Un partidazo Pero bueno Tampoco el Getafe Nos está creando peligro Arriba Me ha marcado una No hay mucha más historia Vamos Gol de cabeza De Ronald Araujo Pues básicamente Ha sido la última Es que esto ha sido La última Incluso el córner Creo yo ya que estaba Fuera de tiempo Pero vale Gol 0-2 Habíamos ganado ya El partido de todas formas 10 tiros Pero solo 3 oportunidades De gol Hay que decir eso Conclusión es que deja el partido Que me gustaría comentar Tenemos una defensa Suplente Más o menos fiable La verdad que está bien Busquets Es utilizable Se puede utilizar Se puede utilizar a Busquets Y oye No ha hecho mal El partido de Busquets Pedri es el mejor Suplente que tenemos De lejos Adama Tiene que mejorar Su precisión Y Aubameyang Fue un espejismo Lo de Aubameyang A comienzo de temporada Fue un espejismo Completamente Es que es así Fue un espejismo Lo de Aubameyang Un espejismo Nada que ver con Con el jugador Que está demostrando ser No sé si también Porque ha bajado Bastante de media En este tiempo Oferta por ser niño Dest 43 millones de euros Pero que estamos hablando A ver Dest creo yo Que no lo voy a vender Porque Dest En cuanto a potencial Va mejor que nuestro amigo Maslawi No va igual 85 Nada pero tiene 23 años Dest Nada No necesitamos venderlo No necesitamos venderlo Aunque Aunque paga muy bien Aunque parecía que la lluvia Iba a pagar muy bien Pero es que no necesitamos Venderlo Tío Es un muy suplente Y Y será titular Si no fichamos a otro Que entiendo yo Que si acabaremos fichando A otro en algún momento Chicos Pues poco más que comentar Muchas gracias por ver este episodio Voy a poner por aquí A Arias Para que lo veáis Que Arias por cierto Había sacado su primera amarilla Pues a los 2 minutos del partido Creo que ha sido O a los 3 Está bien Es un buen inicio Es un buen inicio A Arias Chicos Lo que decía Espero que os haya gustado este episodio Si es así Pueden dejarlo un like Y nos vemos en el siguiente Terminando Mercado de Invierno Y metiéndonos ya de lleno Sí En la Copa del Rey Con los octavos Y sigamos avanzando Con los cuartos Y También las seis finales De la competición También la Champions ¿Qué pasó con la Champions? La Atalanta Vale No había grandes rivales No había grandes rivales Le podía tocar La Atalanta Esparta de Moscú Benfica Leipzig Paris Saint Germain Inter de Milán No había grandísimos rivales Creo que la Atalanta Está bien Creo que está bien Bueno chicos Nos vemos en el siguiente episodio Con más Modo Carrera Con el Barcelona Chao Game over Game over